¡Ey! Muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo de esta serie que va a ser de Pokémon Verde Hoja Así que comencemos Bueno, a esta parte nos saltamos, que todo fue obvio, ya hemos jugado alguna vez Estás a punto de sumergirte en un mundo lleno de aventuras de las que vas a ser protagonistas Habla con la gente y conoce a todo lo que te llame la intención, estés a donde estés Consigui información y pista de todo lo que te rodea Durante el nuevo camino tendrás que ayudar a gente, entretenerte y desafiar a... Y desafíos y resolver misterios Te cruzarás con rivales y criaturas salvajes que quedarán luchar contigo, pero ánimo, tú puedes Recuerda hablar con todo el mundo, que serás como persona y ese es el primer objetivo Puse el botón A, que comience la aventura Hola, este es el mundo de los Pokémon Me llamo Owk Pero la gente me llama Profesor Pokémon Este mundo está habitado por algunos criaturas llamadas Pokémon Para algunos los Pokémon son mascotas, pero otros los usan para pelear En cuanto a mí... Estudio los Pokémon como profesión Bueno, cuéntame algo sobre ti Bueno, cuéntame algo sobre ti Hola, eres chico, chico, o no, chico Pero primero, dime como te llamas Bueno, vamos a ver el nombre del canal Aunque yo comencé una serie antes de Pokémon Meslenalda Que al final no la terminé Por muchas cosas Y voy a comenzar con este Y voy a comenzar con este Con Pokémon Verdog Y antes le puse mi nombre real Y acabamos de colocar el nombre Y acabamos de colocar el nombre Ah, y por qué le... Acá está Antes le coloque el nombre del canal a un Pokémon Porque así me gustaba que se llamara Pero ya no... Bien, así que te llamas Shadow, ¿sip? Así que el nombre del Pokémon Y le vamos a colocar otro nombre Bueno, va a ser algo similar a él Este es mi nieto Hola Hola Has sido tu rival desde que erais pequeños Hmm... ¿Podrías decirme cómo se llama? Podría colocarle Joro, Furia, Yamin ¿Yamin? ¿Qué sería Yamin? Puede colocarle como Gary Puede colocarle como Gary Como el de siempre Pero... Voy a colocar Un nombre que van a ver acá A ver... Go... 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 And... ¿Y por qué? Muy pronto sabrán Es un misterio ¿Era Gowat? ¡Ah! Sí, es verdad Se llama Gowat Shadow Tu propia leyenda Pokémon está a punto de comenzar Te espera un mundo de... Si no de... Ya... Ya... Te espera un mundo de sueños y aventuras con los Pokémon ¡Adelante! Nos decimos pequeñitos A ver... Es nuestra camita Es nuestra PC Shadow Es una estrella que lea, ¿no? Eh... Salir mejor Vamos a ir por nuestro Pokémon ¡Oh, mamá! Ahí está En fin, todos los niños Se van de casa Algún día Así es la vida ¡Ah! Nuestro vecino, el Profesor Oak Quería verte Pues vale, vamos a... Vamos en el Profesor Oak Eh... A ver... El Profesor Oak va a estar... Bueno... Obviamente no va a estar en su lavatorio Así que... A ver... Es que todavía no podemos correr Al que vamos Ahí está Es la lentitud del texto Ahí está Ahí está Listo Y... Salimos ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¡Alto! Eh... Cuidado En la hierba viven Pokémon salvajes Necesitas a tu propio Pokémon Como protección ¡Vente conmigo! ¡Anda! Vamos a adelantar un poquito ¡No! Que la música no se use... Mmm... ¡Bitón! ¡Abuelo! ¡Estoy harto de esperar! ¿What? ¡Deja de pensar! ¡Ah sí! ¡Te pedí que vinieras! ¡Espera! ¡Chao! ¡Toma! ¡Aquí hay tres Pokémon! ¡Bien! Están dentro de las... Están dentro de las pokebolas Cuando... Cuando yo era joven Era un buen entrenador de Pokémon Pero ahora solo me quedan tres Pokémon Te daré uno ¿Cuál quieres? ¿Ves? ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Ya bueno! Eh... Me voy a poder hablar un momento Para elegir el Pokémon Y quiero que adivinen ¿Qué Pokémon es? Y... ¡Nos vemos! Eh... ¡Buenas! Ya volví Si se fijan... No están los tres Pokémon ¿Por qué? Porque los he... Lo tengo los tres Pero... Es por algo especial Porque... Quiero que Gary tenga... Eh... El... 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 Pokémon que yo elegí Y si se dan cuenta Ya sabrían saber cuál es Así que... ¡Espera Shadow! ¡Provemos nuestros Pokémon! ¡Adelante Shadow! Bueno... ¿Por qué él? ¿Por qué quiero que tenga él y yo... Nuestros Pokémon? Pues... Para que estemos iguales No... Igual le gana... Pero... ¿Viste? Pero la verdad... No voy a ocupar los tres Pokémon... No voy a ocupar... No voy a ocupar... Solo él... Ah... Eh... Al usar el chat que ocupe... Si quieren saber cuál es... Digan en los comentarios Y... Subo un video de eso... Pero... El... Chat... Eh... ¿Cómo voy a advertir? Pero bueno... Que... Que es... Que es... Impaciente... Este chaval... Si, si, si... Oh... Estoy un poco... Ya... Bueno ya... Por el chat... No puede colocar el... Nombre que le quería colocar a mi chat... Así que... Cuando estemos en... Pueblo Lavanda... Creo que se puede... Si... En Pueblo Lavanda... Le cambiaremos el nombre... Así que... Adelantamos esta parte... Lalalalalalalala... Y... Nada... Ya... Luchar... Y... Aleñazo... Como esta parte y tal... Uh... Hay quien de los 15... Wow... Que son iguales... Pero igual le gano... Golpe crítico... No me acuerdo si podía... Como en Shibing... No me acuerdo... Creo que no se puede... ¿Cierto? No se puede acá... Eh... Ya gané... Ganó mi Charmante... Ganó experiencia... Bueno... Se va a llamar... Ura... Umbra... Umbra... Si iba a llamar... Umbra... Por un momento le vamos a decir... Umbra de cariño... Derrotó al rival... Gokwatt... ¿Por qué Gokwatt? Jaja... Como le dije... Increible... Tu Pokémon es mejor que el mío... Joder... Siempre fue... Siempre fue mejor que tuyo... Eh... Entramos aparte... Vale... Vale... No... Al que se vaya... Y... Hablamos con el esposón roto... Espera... Creo que si salíamos... Eh... Creo que pasaba algo... Hablamos de nuevo... Eh... ¿Eso no me iba a decir? Uff... Espera... Voy a la casa de Gariño... Vamos allá... No... A ver... Un... Rotata... Ah... De nivel 3... Ve... Areñas o Charmandel... No... Umbra... No... No me acuerdo... ¿Era Umbra o Abura? No... Umbra... Ura... Umbra... Como Charmandel... Por el momento no tenemos pokebolas para capturar... Bueno... Mi objetivo creo que no va a ser capturar todos los pokemon... Bueno... Va a ser alguno especial... Obviamente... Pero... No todos... Porque... No me gustan todos los pokebones... Aunque... Si... Bueno... Hay pokebones que no me gustan que son bacanes... Pero no son... Mi estilo... No... No... No mi estilo... Ya... Bueno... Un pinche... Un pinche no lo vamos a atrapar por un momento... Aunque anden en las pokebolas... Sino que no lo va a atrapar... El pokemon volador... Quien va a ver... Va a ser otro... Areñazo... Estamos... Charmandel... No... Bueno... Llegamos en el momento Charmandel... Hasta que me acuerdo el nombre... No... Hasta que no te asegures de que es de Umbra... Si no... 20 puntitos más... Nivel 7... Va bien... Mi Charmandel... Aprendió... ASCUAS... Perfecto... Por fin... No... Una de hielo más... Y ya pasamos... Y ya pasamos... Una de hielo más... Una de hielo más... Adelante Charmandel... Luchar... Ascuas... Ascuas... Charmandel... Bien Charmandel... Lo has logrado... Lo has logrado... Tuk tuk tuk... Tuk tuk... Tuk tuk tuk... Tuk tuk tuk... Tuk tuk tuk... Tuk tuk tuk... Ya cambió justo la canción... Vamos a ir... Centro Pokémon... Para cuidar los Pokémon... Y para dejar los Pokémon... No es que no los quiera... Son muy buenos... Pero... Por el momento no... Eh... Pese a alguien... Pese mío... A ver... No, no, no... Creo que es el Pese de alguien... ¿Por qué no es mi Pese? Que como que... Sacar... Dejar Pokémon... Voy a dejar Pokémon... Voy a dejar Pokémon... Dejar Pokémon... Vamos a dejar un... Support... Dejar... La caja 1... Y vuelvo a hacer... En la caja 1... Salimos... Si... No... Ah... Era... No... Que salir... Si... Bueno... Vamos... Vamos a ir a comprar unas... Pokebolas... Oye... ¿Vienes del pueblo Paleta? Ah... Perdón... Con esta espetá... ¿El sesleri cree? Pues... Entonces... Pues... ¿La puede llevar? Pues... Yo... Bueno... Ya... Tío... Así... Aquí... Como... Como está... Escía... Hace... Si podría correr... Pero... Corría... Ya... Voy a entrar... Cs... intentamos intentamos oye más rápido o eso sí es el flash profesor le tengo algo que te quiere mucho si me quiere mucho ya le entregamos el corre por solo es hijo de sumón así quería pedirles un favor en la mesa hay un invento y mío el pokédex registra automáticamente datos sobre el pokemon que vayáis viendo y capturando es una tecno enciclopedia chao chao y gogoat tomad los pokédex jajaja por fin tengo el pokédex el pokédex obtuve 5 no sé qué pasa y esto pero hasta lo siempre funciona un pokemon sano podría huir oh se fue ahi esta no esta pokédex numero de pokémon es pokémon de prendera pokémon de bosque y pokémon de agua dulce pokémon de agua dulce ah el discuarto tras nacerse le hincha el lomo y se le forma un caparazón hecho totalmente de espuma la boca no va a entender después no podemos mover el pokédex seguimos y nos despedimos de mamá eso lo que hacemos ya chavo deberías tomarte un descanso jajaja bueno si tienes razón muy bien tu y tus pokémon estáis en plena forma cuídate vamos a cuidarnos bueno ellos me van a cuidar y los cuidaré ellos tenemos un mutuo acuerdo te encargo algo toma esto un mapa gracias y tengo cinco pokebolas tengo cinco pokebolas tengo cinco pokebolas tengo cinco pokebolas bueno ya no este no ya para que no vamos a escapar vamos a pelear como los charmantianos que somos las cuas las cuas las cuas vamos a mandar listo perfecto si hablamos con no me acuerdo que era clave ah pero me pueden dar cosas si me acuerdo de eso hola trabajo en una tienda de pokémon tenemos muchas cosas viste no se ciudad verde mira te daré una muestra aquí tienes viste siempre en pokémon siempre hay gente que te regala cosas lo malo es que no se si confiar en las cosas que no dan y así es como damos una vuelta caminamos hasta bosque ver no hasta la ciudad verde si hablo con esto uuuh ratata ese era nuestro primer pokemon bueno vamos ahhh bueno en tenias oh no oh no mejor nuestra defensa seamos ascos ve a mi charmant del nivel 8 estamos tendremos muchas peleas simplemente no quiero estar escapadas sin problemas podemos escapar corre 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 ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Vamos de acá! ¡Cuidado! ¡Qué hice! ¡Qué hice! ¡Un ratata! Ya, vamos a agarrar ese ratata ¡Muy bien! ¡No! ¡No quiero! ¡Ya sé qué Pokémon va a capturar! ¡Vamos a capturar la música mejor! ¡No! ¡¿Qué hicimos?! Bueno, este viejo nos enseña a capturar Pokémon Aunque ya sabemos cómo capturar Así que adelantamos Y así es como se captura El viejo nos enseña en 3 minutos Ya sabíamos en qué nos preguntan ¡Nos enseña! Aquí hay Pokémon Aquí hay un Pokémon Aquí hay un Pokémon ¡Un Whipping Bear! ¡Cuida! Escapaste Sí, somos cobardes Lo admito, somos cobardes Sí, soy un cobarde ¡Huimos nuevamente! ¡Un bosque verde! ¡Un bosque verde! ¡No! ¡Muchos Whipping Bear! ¡No! ¡Quiero un Whipping Bear! ¡Eso es lo que quería! ¡Un Caterpie! ¡Si uso a Asco se lo mato! ¡No! 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 ¡Eso no quería! ¡Solo quería dañarlo un poquito nomás! ¡Y está perfecto! ¡Nimer 4! ¡Es lo más fuerte que hemos encontrado! ¡Hembra! ¡Macho! ¡Macho hembra! ¡Mmm! 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 ¡Una difícil decisión! ¡Un Caterpie macho! ¡Un Caterpie hembra! ¡Pff! ¡Ya lo matamos! ¡Oh! ¡No lo matamos! ¡Ya lo derrotamos! ¡Es que no se mata! ¡Mmm! ¡Un Caterpie macho! ¡Un Caterpie hembra! ¡Es la gran duda! ¡Un Caterpie macho! ¡Un Caterpie macho! ¡Vamos a poner pausa en un poquito! Bueno, después de tomarme un tiempo decidiendo si era macho o hembra Bueno, no es que si fuera macho, ya estoy bien macho Si no, elegir un Caterpie macho, un Caterpie hembra decidí... ¡Un machito! Creo que era mejor hembra ¡Era un macho! ¡Ese Caterpie tiene cara de macho! ¡Oh, perfecto! ¡Es una señal! ¡Que tenemos que capturarlo! Bueno, porque no se murió ¡Ve! ¡El Pokeball! Bueno, por último en el quinto capítulo capturamos un Pokémon aunque nos falta una pelea creo Ya vamos a llegar a los 20 minutos así que mejor nos quedamos contra nuestro primer Pokémon capturado y nuestro primer Pokémon principal así que capturamos nuestro primer Pokémon ¡Un Caterpie! ¿Quieres ponerle un nombre? ¡Caterpie! No, mejor no Caterpie... yo soy... mis nombres son un poco... se basan en el primer nombre ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! No estamos listos para una pelea pero vamos a pelear ¡Oh, un Rattata! ¡Arañazo! Si soporta va a ser nuestro Pokémon capturado ¡Un Rattata! ¡Que se ve bonito ahí! ¡Qué bueno, bonito! ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Van conmigo! ¡Aunque! ¡Nivelo muy bajo! ¡Pero igual! ¡Puedo seguirme por un momento! ¡Eso! ¡Tenemos dos Pokémones! ¡Ya! ¡Vamos a... ¡Avoyado! ¡Avoyado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fin! Si... No le pusimos un nombre, ¿no? Pero es que no se puede conseguir con el nombre Rattata ¡Ascuas! ¡Bien! ¡Shermandillion! ¡Bien! ¡Shermandillion! ¡Estamos más que listos! ¡Sin un Prime y mejor! ¡Ascuas! ¡Shermandillion! ¡Eso! ¡Es una señal! ¡Ya formamos el equipo! ¡Ehm! ¡Que trate bien! ¡Tenemos uno! ¡Es el tercero! ¡Sí! ¡Creo! 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 ¡Y tenemos! ¡Bien! ¡Registramos a Monkey! No soy bueno para colocarles nombres Podría colocarle Monkey Monkey Monkeycillo Después de cuando usino un Prime Un vaso me extraño ¡Oh! ¡Fimera Joe! ¡Cuida a mis Pokémon! ¡Perfecto! No, ya me lo juro, así que no creo una segunda vez. ¡Rápido! ¡Ah! ¡Oh! ¡Goguat! ¡Eh, Shadow! ¿Vas a Liga Pokémon? ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! Seguro que no tienes ninguna medalla. ¡Sí! ¡No tengo una medalla! ¡El guardia no te dejará pasar! ¡Dime! ¿Qué son? ¿Dime? ¿Ya son más fuertes tus Pokémon? ¿Tus Pokémon? ¡Sé que tengo un Pokémon! ¡Está observando! ¿Será? 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 ¿Será la primera batalla? En este capítulo. Por rival de Goguat. ¡Bey, Pidgeotto! Charmanderl. Usa Asquad. Usamos Asquad. ¡Yud! ¡Nueve una batalla de arena! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Bien Pokémon! ¡Bien! 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 ¡Monkey! se cambio BAM monkey vamos monkey, tu puedes usareñaso contra ese charmandela bajo mas ataque pokemon pokemon charmandileon el cagasco no hace efecto con un pokemon de fuego si, no hace efecto arañazo el mejor arañazo más fuerte arañazo será mejor no arañazo charmandileon oh charmandileon rotata rotata del golpe final sacaje normal rotatoing eso rotatoing subió de nivel wow dos niveles rotatoing muy bien rotatoing muy bien rotatoing si yo subo de nivel los potamones monkey subió wow igual muy bien suerte bien estamos ganando plata dicen que los entradores de las ligas pokemon son más fuertes tengo que buscar una forma de vencerlos dejare de patrón dejare de patrón dejare de patrón vamos a hacer vamos a hacer por metas a recuperar nuestro pokemon creo que el capitulo va a quedar hasta acá ya nos pasamos de los 20 minutos que va a durar en la serie cada capitulo de la serie así que vamos a llevar a la puerta del centro pokemon nos despedimos y bueno nos vemos hasta el próximo capitulo adiós bueno y si os ha gustado suscribiros adiós